De hecho, la palabra que usó, que le costaba tanto a la gente identificar cuál era, era camarero. ¿Cuál? Pero en francés. Ah, claro. Ah, va a car... claro, ya está. Ah, vale, ya, o sea, claro, si no. Es que hay más camareros ahí de tu edad que no sea Don Chido. A ver, claro, era uno u otro. Otro. Claro, es que Don Chido creo que no. Eh, espérate, espérate, eh, ya. Catherine, ¿te gustan mayores? No. Vale, ¿qué pasa? Que hoy hablé con el gitano. Ah, sí, ¿qué es eso? Eh, pues, pues, ¿sabes qué sé? Escúchame, ¿qué está pasando? Que la gente se está queriendo todos y cada uno en los negocios de Valente. Que yo alegra, alegría, ¿eh? Alegría al cuerpo. Pues, ¿por qué hay que moverse un poco? Hay que emigrar un poquito de vez en cuando. Sí, 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 sí. Siempre tanta monotonía no es tarde. Pues, pues, el José se quiere... Se quiere pimplar la... La, 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 la... La taberna. La taberna se la miró Don Chido para comprarla y extender su... Pues, 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 que se dé... Que se dé prisa, ¿eh? Eh, no lo he convencido. Eh, eh, se me ha roto un arma, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que se ha roto un arma? Eh, ¿cómo que se está...? ¿Qué es como penta? Es que ella entra al agua y plazo. ¿Pero ahora? Pero, pero si cuando entra la mala me la... ¿Ahora mismo? ¿Se la ha roto ahora? Estar aquí sentada atrás no es bueno, ¿eh? Yo me viene el caballo. Que no, no, no. Pero... Vía, no me abandones. Vía, 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 vía. Sube adelante, adelante. Ah, no. Te toca hacer cosas aquí atrás. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, vale. Eh, 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 baja la mantita, ¿vale? Para que nosotros no podamos ver atrás. Vamos, eso me... Vía, 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 es que no has elegido la mejor palabra. A ver, pero qué hacer, hablar, yo qué sé. Es que no has elegido la mejor forma de hablar. Lo voy a decir directamente, pasar tiempo con la persona que quiero. ¿Algún problema? Vale, ahí, muy bien. Qué puto está, puta manita. Uy, es que la forma que lo dijiste lo dejaste de una manera. Que se moja los pies. Mis pies. Es que a ver, señorita, ya lo ha dicho usted de una manera que... Yo no digo nada de lo que escuché detrás del arbusto. ¿Qué? ¿Todo el mundo tenemos muertos en el armario? Que sí, que sí. Claro, que sí, que como hablemos aquí, salimos todos mal parados. Pero todos, pero todos. Pero todos, pero todos. Es que aquí no se... Aquí no se libra nadie, ni fin. Ay, saben ustedes, más de mi vida que la gente que llevo conociendo años, imagínense. Porque a veces la confianza no se basa en el tiempo, sino en la calidad. Pues voy a comentar algo gracioso. Don Chilo me estaba incitando que echa ojos a cualquiera que vea. Me dice, hola, marx, hola, marx. Y yo, que no. A mí siempre, a mí Don Chilo siempre me decía que tiene un nieto que a ver si lo conozco. Que si no sé qué, que si ser joven. Y es como, no, gracias. A mí me gusta Rubio. No, hoy me querías llamar a un niño. No, me estaba veniendo un niño. Don Chilo incitarme que busque una mujer. Bueno, es que hoy el... ¿Oliver se llama el niño? Sí, creo que sí. Le ha dado un porro a uno, ¿eh? ¿Qué? Que sí, que sí. Estamos en la de la comisaría y de repente aparece un señor con un bigote. Y dice, discúlpeme, agente. Es que me ha venido un niño y me ha dado un cigarro que huele raro. Pues ahí me dio un revólver que le metieron para meterle en problemas. Algo me dice que no le metieron nadie el revólver para meterle en problemas. Lo vi, lo vi, lo vi, no, no, lo vi, lo vi, lo vi. En este caso yo lo vi. Ah, vale, vale. Ajá. Sí, no, y a esa persona le gusta, no sé, llamarme la atención para simplemente hablar con alguien. Día, voy a matarte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero que ha hecho ya? ¿Qué chobre? Quedarte en el puto arbusto. Bueno, pero... Ah, bueno, ¿qué pasa? Pero... Bueno, piensa... A ver, es que hoy estamos con el cupo de locura un poco alto. A ver, yo me he pegado con un viejo, no sé qué es peor. A ver, vamos a ponernos en situación mejor. Recordad, cuando estamos llegando allá allí, nada de aquí. Ya, me... Guarden en sus caballos. No. Por eso de... Bueno, vale, no pasa nada. Pero antes de entrar, o cuando estamos entrando, lo mismo vale. Sí, eso te estaba diciendo yo. Te estás acariciando levemente la... Sí, sí. La rodilla con el revólver. Sí, es que me pica, vale. Ah, bueno. Cada uno se rasca la pierna como quiere. Yo no te juzgo. No, no, yo tampoco, de hecho. Bueno, pues... Pues lo que iba a decir. Dilo. No lo digas. No lo digas. Sí. No lo digas. Dilo. Creo que sé por dónde van los tiros. No lo digas. Escucho al diablo. No, 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 no. Dilo. No, que luego me vas a pigar. Sí, sí, no, no. Y ten cuidado que todavía me salpiga a mí. Dilo. Dilo. Ni eso. Bueno, y el caso está. ¿A qué? ¿Me dejas el gorro, por favor? Bueno, no. Te lo he puesto en la cabeza. Ah, bueno, claro, ahí está. A ver, tenemos que tomarnos con humor esto, de alguna manera, porque... Eh, pues, ¿qué hace rin así? El señor Bacardi te rasca la pierna. Es verdad. Pero tú vas más adelantada en eso, ¿no? Ya le estás rascando otras cosas a este hombre. ¡Eh! ¿Qué? 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 Calma, calma, calma. ¡No, hombre, no! No, eso no es eso. ¡No, no! Ah, ah, bueno, lo siento, Henry. ¡No, hombre, no! Soy muy basta al hablar, corazón. Un poco, un poco. Más o menos igual de basta que una manada de lobos después de una semana de sequía y con hambre. Básicamente. Nada, pero intento mantener la mente distraída. Digo, puede que ni siquiera volvamos de este viaje que estamos haciendo, así que... Esperamos que sí. Esperamos que sí. Que sí, que no va a haber problema. No te preocupes. ¿Pasa algo? Me sacrifico. Ya le disminuyó a todos. ¿Tú eres tonto? Aquí no se sacrifica nadie. Aquí os salimos todos o no salir nadie. Pregúntale a Henry cuando fueron a población de caza de recompensas. Yo me llevé dos tijos y por esa tontería todo el mundo le disparé a esos inviertos. Voy a confirmar. Y no fue coronas armas normales. Pueden con dos guardias. Ay, Dios mío. Yo por si acaso voy a dejar mi plazo ahí. Es como que no cierre la costa. Eh, alguno puede decirme que tan cerca estamos para parar y guardar ya las cosas o no. Vamos a subir un camino, así que luego... Oh, yo guardándolo. Yo guardaré el último, tienes fusil. ¿Qué pasa? Voy a guardar las cosas. Ah, vale, vale. Voy a guardarlas yo también. Aprovechar los demás, sí. ¿Puedes guardarlas en tus falforjas, eh, Gateri? Es que mi caballo no tiene... Sí, ya, todavía. Sí, 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 tranquilo, sin problema. No sé si... Eh, 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 eh. Eh... No puede ser. Bueno. Oye... ¡Tot! Listo. Bueno, eh... Eh... Claro, es que me diste el caballo y no me va a agarrar la rienda del tuyo. Eh... 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 Por qué... Por dar la... Qué dicotomía más rara, así como de repente. Un momento, voy a dejar las cosas aquí. Todo bien. Pichu, 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 pichu. 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 Ah, bueno. Perfecto, pues bueno, tirando pato en vertig Nos vamos allá, bien ¿Qué haces y se ha echado a Taraya que iba a subirse a quedarse? Eh, pero, 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 que te ha hecho fin No, que se asustó Se asustó, se asustó Fin, sube Estoy, es unido Ah, ah, gente Vale, espera, 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 sí, 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 a ver, sube, sube ya, a ver ahora. A ver, tu subida ya, yo subí, ¿no? Vale. Madre mía, ¿cuánta crecimiento aquí hemos llegado? No, es que también nos asustó a él. Claro, claro, ¿cómo se llama a él? TNT. 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 TNT, sí. Mira la palusa, la madre que me parió. Y será verdad. Míralos, míralos, son dos hijos de puta. Hijos de puta, míralos. ¿Qué pasa? Que hay dos apalusas detrás. Sí, que llevamos un buen tiempo detrás de ellos y siempre que venimos nos comemos una mierda. Los vi a dos encima. Que no pasa nada, seguro que algo... Bueno, memorízate eso, por la noche. Por la noche, apalusas. Vale. Por la noche, apalusas. Y más o menos tú, sí, en plan, quédate, hazle una marquita con carbón. Sí, ahí es. De hecho, los niños me dijeron que por aquí había algo. Pues puede ser. De hecho, creo que lo vi que... Oye, lo que sí, es darles... Dárselo vosotros, que mis cosas están dentro de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya le... Ya ayudo yo, no te preocupes. Sí, sí. Es que tampoco el plan de... No, es que esas cajas pesan, así que también... Validad, es por aquí... Ah, por aquí... Sigue recto, sigue recto. Sigue recto, estás bien. Tú vas bien, no te preocupes. Tú sigue el caminito este. A la derecha. Ah, bien. Ah, sigue recto y ya nos desviamos, joder. Creo que se ha juntado el camino para entrar, así que es un problema. Sí. Estamos bien, porque justamente nos... Y ahora... Ahora camino para atrás. Para la derecha. Y vamos, está al lado justamente de la tabla en la cueva. Sí. Bueno, aquí ya vamos aún más despacio. Sí, no, aquí es muy estrecha. ¿Aquí? Sí, al lado de la puesta, sí. Aquí cierro. A ver, quizás... Todo otro se va. Vale, voy a buscar a nuestro compinches. Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. Y acabar con esto. Voy preparando... Buen día. Un segundito. ¿Estamos solos? Adelante. ¿Solos, solos cómo? Ah, no pasa nada. No se preocupen. Pues intuyo que sí, porque mis hombres afuera, pues ya nos han avisado que venían ustedes nada más. Vale, perfecto, pues. Bueno... Tomen la cajeta. Sí, sí, sí. No pasa nada. Espero que hayan venido a traernos el cargamento. Sí, de hecho, lo tenemos todo ahí afuera. De hecho, está en la cajeta. Entonces, estamos preparados para ir sacando todas las cajas para ustedes. Bueno, algunos de ustedes que se han entregado el compañero y estarían muy bien. Venga, lo hago yo, pues. ¿Vamos a los datos? Preferiblemente quiso el trato, que lo entreguen. Sí, sí, lo hago yo, pues. Sí, porque... Claro, como usted comprenderá, nosotros somos hombres de palabra, honorables. Es... De este lado, quizá. ¿Qué? ¿Puede llamar un momento a... El subenito, lo traído. Un segundito, que se conoce que estoy teniendo un... Un percance... Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, llame a la Marshall, por favor. ¿Y esta señorita de coser rojo qué? La Marshall, la llama de coser. ¡La Marshall! ¡Dale volumen! ¡Tení un buen wiki, compañero! ¡Bienvenida! La última persona en la faz de la puta tierra a ver aquí, la verdad. Déjame un segundito, que ayude al compañero. ¿Quiere usted tomarse algo, Marshall? Que es... Que... Si... ¡Ahora veo! Se conoce que está como cerrado el cajón con mucha llave. No sé si me entiende. No, no sé, no te va a conocer. A mí no. Ahora me... Ahora sí. Vale, ya me encargo. Señor Lobo. Lobo, es usted. ¿No? Ahora sí puedo. Ya me encargo yo. Sí, sí. Toma, toma. Sí, sí. Me decía usted que era... ¿Qué cosa? ¿Qué su venía? Perfecto. ¿Lo ha traído? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué feliz me hace, la verdad! ¡Ahora oficialmente sí voy a ser el Marshal de Tupper! ¡Cuidado de todo el puto de cielo! ¡Hombre! ¡Sepa usted que de ahora en adelante, señor Lobo, le debo una! ¡Dinamita! ¡Hombre! ¡Me han traído un souvenir! ¡Me vas a envidiar! ¡Me vas a envidiar! ¡Tas cosas como estas! ¡Espera que él me lo vea puesto! ¿Alguien ha pedido tequila? ¡Dale! ¡A la Marshal! ¡A la Marshal! ¡Dale tequila a la Marshal! ¡Perfecto pues! Bueno, supongo... ¿Con qué prefiere, Marshal? Tequila, whisky... ¡Ah, hay una cuantas cosas! Solía ser más de vino y de ron ¡Un vino! ¡Hay un vino! ¡Ya se ve esa! Muy bien, muy bien Dejo la caja aquí donde está Sí, sí, déjela ahí Vale, vale, vale Y que no sea así, no se preocupe Ahora... Pues sí podemos hacer negocios Y ahora me va a decir usted a qué vino, Marshal Disculpe la indiscreción, pero es que estoy un poco... Joder, cómo pesa A ver... A ver... Bien, 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 bien Tengo un nombre de palabras Pues tome asiento que me lo digo Ya se lo dije Puede contarla usted mismo, si quiere Muy, muy Perfecto La señorita domadora no me irá a meter un tiro en la cabeza No, ninguno lleva... Eso... Me ha acordado, me gusta que la cuota se lleve también A ver... Como comprenderás... Si... Me entero que uno de mis chicos estuvo aquí y aún... Bueno, creo que ambos coincidiremos Que es un idiota A un idiota se le va la boca Y por culpa de ese idiota Eh... Hay 102 botellas La vida de gente que está bajo mi jurisdicción corre peligro Pues quiero asegurarme de que todo vaya bien 100 100 La que... Me entiende, ¿no? Si, 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 si Claro, claro Pero lo que no entiendo es por qué en vez de pegarle un tiro en la cabeza Decidió venir a dar el pecho por ahí Porque a diferencia de lo que creen muchos Soy consciente de... De que las leyes recién imprim... Por eso decirlo, recién puestas Son un poco difíciles de llevar Tenga en cuenta que mi cargo es... Bastante significativo con estas cosas Entiendo, pero... A ver, hay gente como nosotros que podemos hacer el favor, ¿vale? Y que no se mete en problemas Eh... Estoy teniendo... Problemillas para dejarme en la caja Eso es que... Nosotros mantenemos en este lado, Marshall Como usted comprenderá Nosotros simplificamos un poco más las cosas Menos burocracia, pero papeleo Y más lealtad ¿Voy a contar si está todo? Yo eso lo entiendo Pero claro Por mi parte son las condiciones Yo le dije que le iba a llevar el cargamento entero Y lo cumple El día de mañana me dicen que el alcohol se legaliza Y encima conseguí hacerlo por completo Yo no puedo hacer nada Pero soy consciente y entiendo De lo complicado que es a veces respetar Así que... Bueno, bueno, voy Este tipo de leyes Sí, no se preocupe, no se preocupe Más con muchos dos vídeos Dependiendo de que sea Y conozco el pasado y la historia De los señores que están aquí Los dos han estado bajo mi mando, como comprenderá Entendí en cierta medida la situación ¿Sabes? ¿Sabes usted que? Bueno, así como usted maneja información Nosotros también Y bueno, nos hemos enterado que hay... ¡Diversidad! Diversidad De Sherry Que no están de acuerdo con el leyes No, no sé si me entienden Sí, soy consciente de ello A ver... No estoy aquí... Para divulgar ningún nombre Porque... Pues... A la larga eso nos da más trabajo a nosotros La verdad Y... ¿Usted cómo comprenderá, Marshall? Para yo estar en este trabajo Tengo que tener intuición Y mi intuición me dice Que usted ha venido aquí por algo más Eh... ¿Quiere decir lo que es? O... Tengo que adivinarlo también A ver... En lo personal... Si hay algo que me movió también a venir aquí Era conocer un poco el sitio Conocer su postura Frente a todo esto Pero aparte de eso... Es que esto va a parar Pues me... Se lo voy a decir yo Me puedo... Díganme la barra... Cualquier cosa, no? Como siempre Tuvimos un robo bastante llamativo